A mí como desarrollador en realidad me gustaría que no existieran las imágenes. Es verdad que dan colorido a la web y todo eso, pero añaden mucho quebradero de cabeza dentro de la web porque a veces se posicionan mal, no sabemos elegir bien la anchura, la altura, para que los elementos de alrededor no se vean afectados. En Next en realidad no nos vamos a quitar ese quebradero de cabeza realmente, pero sí que Next tiene un componente de imagen que podemos utilizar para renderizar imágenes. Este componente además se utiliza dentro de Next para optimizar todas esas imágenes. Es un poquito particular porque tiene algunas opciones que tenemos que conocer previamente y saberlas bien aplicar porque si no la imagen no se va a renderizar como queremos. En este vídeo vamos a ver cómo Next trabaja con las imágenes, cómo las optimiza y también vamos a aprender a utilizar ese componente de forma apropiada. Yo soy Ignacio Cruz y esto es Garage Code Pills. Next es capaz de optimizar las imágenes de dos maneras distintas. Una es durante el tiempo de compilación y la otra es durante el tiempo de ejecución. Es decir, cuando el usuario visita nuestra web y tiene que descargar una imagen, Next es capaz de optimizar las imágenes en ese momento. El problema es que obviamente esto es un pelín más lento. Haciéndolo desde el tiempo de compilación nos quitaríamos este problema. Lo que pasa es que si tenemos muchísimas imágenes al hacer el despliegue de nuestra aplicación de Next tiene que ejecutarse esa compilación y puede que al haber tantas ese tiempo de compilación sea muy grande. Next incluye varias optimizaciones por defecto. El primero es que carga la imagen más apropiada dependiendo del dispositivo. Optimiza la imagen para mostrarla bien en cualquier dispositivo. La segunda cosa y hablaremos de ella un poquito más adelante es que previene el cambio de diseño acumulativo. Esto es cuando no tenemos un hueco reservado para una imagen y tarda un poquito en cargarse, los elementos se distribuyen y luego al cargarse la imagen esos elementos se mueven. Lo cual es un poco molesto muchas veces que estemos haciendo scroll en una página y empieza a moverse todo. Eso lo previene Next, pero claro, viene a cambio de ciertas prácticas que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar imágenes. Lo siguiente es que Next utiliza por defecto el lazy loading. Conforme vamos haciendo scroll irán apareciendo las imágenes, no se cargan todas de golpe. Y lo último es que, bueno, ya lo hemos dicho al principio y es que Next es capaz de redimensionar las imágenes incluso en tiempo de ejecución. Pero bueno, vamos a practicar un poco porque se entiende mejor así. Yo tengo una aplicación muy pequeña, solo tiene la home y luego tengo dentro de la carpeta public que es donde vamos a ir metiendo todas las imágenes, una carpeta que se llame images y voy a meter aquí tres imágenes, una de un águila, bosque y otra de una carretera. Bueno, pues abriéndola a home voy a importar el componente que vamos a utilizar, que es image. Y bueno, como viene siendo habitual, la importamos de Next barra lo que sea, en este caso image. Bueno, pues vamos a utilizar la primera. Yo voy a utilizar el componente, voy a cerrarlo, no requiere nada dentro. Igual que el tag típico de HTML requiere un src y este src es relativo a la carpeta public. Es decir, voy a llamar barra images barra una o una de las imágenes que yo tenga aquí. En este caso voy a utilizar aguila.jpg. Lo guardo y voy a iniciar mi servidor de desarrollo. Si refresco, vamos a ver un pedazo de error que nos dice que la imagen debe tener anchura y altura o la propiedad layout fill. Y aquí se presenta una de las características quizá molestas de Next dentro del uso de las imágenes. Por defecto, Next exige que le pasemos la anchura y la altura de la imagen o al menos de cómo queremos mostrar la imagen. Esto es precisamente por lo que había comentado antes. Por él previene el diseño acumulativo, el cambio de diseño acumulativo. Si nosotros le pasamos una anchura y una altura, ese hueco va a quedar reservado para la imagen y no se van a mover los elementos de alrededor. En este caso, para preservar la imagen o la relación de aspecto de la imagen, voy a ponerlo así, de esta forma. Mi imagen tiene todos estos píxeles. Yo lo divido por 10 los dos y así la imagen se queda con una relación de aspecto correcta. Pero hay que tener en cuenta que si yo simplemente cambio el height, esa imagen va a perder esa relación de aspecto. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar esto. Vamos a comprobar que la imagen reserva ese hueco. Voy a crear un div con un style y dentro de style le paso un objeto que va a tener un display flex. Y dentro de este div voy a meter la imagen y voy a meter un h2 que ponga a la izquierda esta la imagen. Voy a refrescar. A ver si podemos verlo con el network. En el panel de network vamos a utilizar un FAS 3G. Voy a refrescar. Y vemos que por un segundito la imagen no estaba aquí, pero ese hueco había quedado reservado. Por otra parte, si yo reduzco la anchura del navegador, la imagen se va a adaptar bien a esa anchura. Bueno, esto es un rollo, es verdad. Hay que darle anchura, hay que darle altura, pero tenemos otras opciones. La otra manera es lo que he dicho. La otra manera del renderizado de las imágenes es hacerlo en tiempo de compilación. Y para ello, en lugar de utilizar la ruta a la imagen, lo hacemos de otra manera. Vamos a crear otro div debajo. Voy a utilizar de nuevo el componente image. Y dentro de ese recé, lo vamos a dejar así un momento, porque en lugar de pasarle algo así, lo que voy a hacer es importar la imagen directamente. Voy a hacer un import carretera from y ahora punto, punto, barra public, barra images, barra carretera. Importo directamente la imagen como si fuera un CSS o un fichero JavaScript. Lo pego aquí, guardo y ahora, fijaos, la imagen me carga. Y sin embargo, no he tenido que especificar ni width, ni height, ni nada. ¿Qué va a pasar durante el tiempo de compilación? Lo que va a pasar es que Next va a detectar que estamos importando una imagen de manera estática, va a detectar sus dimensiones y la va a dejar en el caché de forma más optimizada. De esta forma, no tendríamos que optimizarla en tiempo de ejecución. Bien, vamos a ver una cosilla más que es bastante interesante. Voy a borrar mi carpeta .next, que es esta de aquí, donde se guarda todo el compilado de la aplicación. Vamos a hacer un npm run build para rellenarlo de nuevo. Y fijaos lo que va a pasar. Si yo abro la carpeta Next, en static, vemos una carpeta que se llama media y vemos nuestra imagen de la carretera. La vemos a tamaño completo. Next, en realidad, ya la ha optimizado, pero ahora es capaz de redimensionarla desde su propio caché. ¿Pero dónde está la otra imagen? En la imagen del águila, en realidad, Next no ha podido ver dónde está. Ahora mismo, en el tiempo de compilación, Next no le ha hecho ni caso. ¿Cómo la podríamos ver? Bueno, si hago un npm start, inicio mi servidor de producción y ahora refresco aquí porque tiene la misma URL, vamos a ver si cambia algo. En el momento en media no cambia nada. Pero, sin embargo, en caché, images, vemos dos cosas. Dos cadenas bastante largas que no sabemos qué significa y si abriéramos esto, pues se vería esta codificación. Bueno, pues estas son las dos imágenes o las dos carpetas que utiliza Next, que de forma interna con sus propios algoritmos, las utilizará para optimizar esas imágenes ya durante la ejecución. No me voy a meter en cómo lo hace porque, en realidad, yo no conozco exactamente cómo funciona el algoritmo, pero sabemos que pasa algo dentro de esas carpetas. De nuevo, mi servidor de desarrollo y hay una tercera manera para no tener que especificar la anchura ni la altura de las imágenes y tampoco tendríamos que cargarlas estáticamente. Para eso se utiliza otra propiedad, image, vamos a cerrarlo, ahora es rc, le voy a llamar images, pero esta vez voy a utilizar bosque. Esta propiedad se llama layout y admite una propiedad que se llama fill. Vale, si yo pongo esto y vuelvo a mi sitio, veremos que la imagen del bosque aparece, bueno, donde le da un poco la gana. Esto es porque la imagen, al tener esta propiedad, lo que va a intentar es expandirse dentro del contenedor padre y va a intentar crecer al margen de la relación de aspecto que tenga. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Voy a hacer una prueba y voy a poner un div con estas propiedades. Primero, la posición tiene que ser relativa porque luego, si no me equivoco, utiliza un absolute dentro para envolver la imagen y le vamos a dar, bueno, el willhate en realidad no hace falta, si no me equivoco. Le vamos a dar un will para que el contenedor padre tenga al menos una anchura predefinida. Y si ahora refresco, vale, pues tampoco. Hay que darle un hate, voy a guardar, refresco y ahora sí. Ahora como veis, lo que hace es expandirse dentro de ese contenedor. Pero de nuevo, hay que tener mucho cuidado porque hay que darle una proporción adecuada a ese contenedor. Otros layouts, volviendo a mi imagen del águila, la propiedad layout admite otras opciones. La primera es intrinsic, que no es nada, es simplemente la opción por defecto, es la que hemos estado viendo al principio. Luego tiene fixed. Fixed es un poco confuso porque fija, digamos, la anchura y la altura a la que le digamos, pero en realidad se adapta también a otros dispositivos. Pero si os fijáis y reduciendo la anchura del navegador, veréis que no se respeta la relación de aspectos. Esto es con fixed y sin embargo, también tenemos otra opción que sería responsive, que bueno, es lo que hace, ¿no? Adaptar la imagen a muchos más, a muchos otros dispositivos. Pero por defecto, no nos va a aparecer. En este caso también, un poco lío, hay que asegurarse de que el contenedor de la imagen tiene un display block y además tiene al menos una anchura determinada. Y ahora sí, la imagen se adapta mucho mejor a otros dispositivos y además no pierde la relación de aspectos conforme reducimos la anchura del navegador. Bueno, ¿qué pasa con imágenes externas? Porque Nexet es capaz de cargar imágenes que son de otros servidores y además optimizarlas. Bueno, en este caso, si utilizamos, por ejemplo, aquí un image, imaginaos que yo quiero cargar una imagen de fuera, por ejemplo de aquí, que es el avatar de mi perfil de WordPress, la URL completa sería y además le vamos a dar un width de 100 y un height de 100 también. Si guardamos, vamos a ver que nos sale un error y este error nos está diciendo que esta URL no es válida y que habría que configurar en next.config si nos vamos aquí a esta URL de aquí, nos dice que habría que configurar en next.config qué dominios son válidos para esa imagen. Bueno, en este caso lo podríamos hacer así si incluyéramos ese dominio, pero voy a enseñar otra manera de hacerlo y es utilizando un cargador personalizado de esa URL. Lo que vamos a hacerle al componente de imagen es pasarle un loader que le vamos a llamar myloader en este caso y que va a ser una función. La voy a definir aquí y esta función recibe unos cuantos parámetros. Primero, recibe el src, recibe la anchura y recibe un nivel de calidad y nosotros tenemos que retornar la URL de la imagen completa. Entonces, yo le voy a decir que mi cargador para los avatares de WordPress va a ser de base esta. Lo voy a interpolar. Ahora vamos a añadir cosas. Esta va a ser la base para cargar cualquier avatar de WordPress y luego esta sería el nombre. Esta parte sería el nombre de la imagen de tal forma que en src solo vamos a tener que pasarle esto. No lleva una extensión pero bueno, WordPress lo carga así. Vale, nos queda así. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Esta función va a recibir el src que va a ser esta parte de aquí, va a recibir la anchura que va a ser esta parte de aquí y luego la propiedad quality que en realidad se la podemos añadir aquí si quisiéramos. Va entre 1 y 100 para cargar la imagen de forma dinámica. En este caso, src va a ir aquí y width va como parte de la query. En este caso es s igual a width. Esto es porque WordPress lo carga así. Hay otra, a lo mejor tenemos otro servicio externo desde donde sacamos imágenes que no necesita el width pero en este caso podremos pasar, podríamos pasárselo. Si yo guardo, ahora ya no me va a salir ese error y va a cargar perfectamente la imagen a partir de esa URL. De esta forma podemos tener un cargador para todas las imágenes que sean avatares de WordPress si es que lo estamos utilizando. Bueno, algunas opciones más muy rápidas. Quality, la hemos comentado ya, podríamos darle un número entre 1 y 100 de forma que la imagen aparecería con más o menos calidad. Luego tenemos Priority, si es True, esta imagen no va a utilizar lazy loading con lo cual se va a precargar mucho antes. Y luego tenemos otra propiedad que se llama Placeholder, muy interesante, lo vais a hacer con mi imagen del águila. Y fijaos lo que va a pasar, nos va a dar un error, nos dice que el Placeholder Blur no funciona con imágenes importadas dinámicamente. Es decir, si tenemos este src no nos vale, tendrían que ser aquellas que son estáticas. En realidad se pueden hacer también con dinámicas, pero hay que meterle otros parámetros que son un poquito más complicados. Si lo hacemos con esta de aquí, con bosque por ejemplo, o mejor, la de carretera que es más grande, guardo, y ahora mediante Network le vamos a dar menos velocidad, refresco, y fijaos que aparece borrosa la imagen antes de cargarse completamente. Con lo cual, por lo menos no perdemos esa sensación de que hay una imagen ahí. Y nada más, en realidad el componente de imagen es muy completo, un poquito difícil de utilizar a veces, hay que comerse el tarro muchas veces, pero es muy útil y muy potente. En todo caso, si no quisiéramos utilizar este componente, siempre podemos utilizar el IMG de toda la vida, de manera normal y corriente, y ya está, lo utilizaríamos como nosotros quisiéramos. Y por mi parte, pues deciros hasta el próximo vídeo, si tenéis algún comentario o alguna pregunta, lo dejáis en comentarios y suscríbete si te ha gustado el vídeo. Muchas gracias.